Vamos a hacer el estudio de Parashah Bait Hanan, 5778. Estamos en una parashah que realmente es hermosa y que tiene distintos temas que vamos a tratar de tocar para profundizar en lo solo. Bait Hanan y oró Moshe a Dios. ¿Qué fue lo que oró Moshe? Bueno, pues dejame entrar a la tierra. ¿Para qué me he sacrificado tanto? Me has enviado a rescatar este pueblo de Egipto. Yo no quería. Vos me mandaste. Han pasado 40 años en el desierto. ¿Por qué no me perdonas como perdonas a todo el pueblo de Israel? Y Dios que le contesta. Basta de la palabra esta. La palabra Bait Hanan tiene el valor de 515. Se dicen muchas cosas alrededor de esto. Dentro de ellas, que 515 veces rogó Moshe. Pero también, y después la cuenta la sacamos, el año que rogó Moshe, más 515 mitad, cada 7 años, compone 6063. Según las cuentas que han sacado los rabinos, es todo el tiempo de la creación, hasta que venga el Mesías. Quiere decir, que 515 veces Shemitot, 515 veces 7 años, es el tiempo que falta para la venida del Mesías, a partir del ruego de Moshe. Porque se dice que si Moshe entraba a la tierra de Israel, que iba a construir el Beit HaMikdash, el templo, y que iba a ser perfecto ese templo, y que los sacrificios iban a ser perfectos. Entonces ya no había más tiempo de hacer Teshuvah. Es decir, el hombre no tenía la posibilidad de acercarse a Dios. Entonces, por misericordia a la humanidad y al pueblo de Israel, Dios no quiso escuchar la oración de Moshe. ¿Y Moshe? ¿Y el pobrecito de Moshe? ¿Quién piensa en Moshe? Todos piensan en lo bueno que es Dios. ¿Y el pobre Moshe? Nadie piensa en Moshe. ¿No estaba triste? ¿No quería entrar a la tierra prometida? Tuvo que sacrificarse. Ese es el precio que le pidió Dios. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, no recibió en este mundo todo el beneficio de su mérito, sino que lo ha recibido en el mundo del porvenir. Y entonces, si tenemos en cuenta que este es un mundo pasajero, la verdad es que es mejor premio en el después que en el ahora. ¿Qué significa esto? Que todos estamos limitados a una acción, terminar esa acción, nuestro mérito es dado cuando ya no tenemos el cuerpo. Porque mientras tengamos el cuerpo, tenemos nefesh, los instintos. Y mientras tengamos instintos, vamos a estar siempre peleando con nosotros mismos para poder servir a Dios. Dios es parte de la creación divina. Y entonces Dios, perdón, Moshe, va a aconsejar al pueblo no añadir ni quitar de la Torah. y van a decir que si vivimos Torah, si vivimos los mandamientos, entonces los otros pueblos van a decir que tenemos hojma y binah, sabiduría, inteligencia, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Conocimiento de la existencia? Y entonces nos van a reconocer como un pueblo sabio. Pero si no tenemos ese conocimiento, vamos a ser perseguidos hasta que reconozcamos cuál es el verdadero camino. ¿Y cuál es el verdadero camino? Shema, Israel, Adorad, Yoruey, Adorad, Ejad, Escuchan, Israel, El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Les he mostrado como está escrito en la Torah. Shema termina con Ay y Ejad termina con Dalet, letras agrandadas en el texto. Las juntamos y es Ed, testigo. Israel, él es testigo de la unidad divina. La unidad divina en realidad es un número, es una cualidad de su esencia. Como estamos inmersos en la sociedad occidental, nos peleamos si es tres, si es cincuenta, o si es uno. Eso es un problema de la sociedad occidental. El pensamiento hebraico es uno de unidad, indicando que el hombre puede adherirse a la divinidad. que todas las fuerzas son la divinidad y que todo lo que nos sucede en la vida no es nada más ni nada menos que la misma divinidad. ¿Y cuál es nuestro rol y nuestra función? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, la intención, con toda tu alma, Nefesh, los instintos, tanto el bueno como el malo, el bueno para desarrollarlo, el malo para limitarlo. Nadie es perfecto, pero tiene que trabajar consigo mismo y con todas tus fuerzas, y con todas tus fuerzas se ha entendido que son los bienes que Dios nos ha dado que tienen que estar puestos al servicio. de que su nombre sea el antecido. No solamente eso nos pide, nos pide que todo el día estemos pensando y viviendo su palabra. Advarima Ele, su palabra esta. ¿Cuál es su palabra? Su palabra es la Torah. Quiere decir que la misión de nuestra vida tiene que ser acomodarnos a los mandamientos y no que los mandamientos se acomoden a nosotros. Pero eso es muy difícil porque tenemos impulsos y ahí es donde surge el amor. El amor de negarse a sí mismo para poder ver más allá de nosotros mismos. a eso lo hacemos todos. Hasta por ahí nomás. Dos veces al día dirás esta palabra al acostarte y al levantarte. Dos veces al día repetirás cuando te acuestas porque te entregas al sueño y en el sueño el alma se despega del cuerpo y se une a la debilidad y a los mundos superiores y al levantarte porque las fuerzas vuelven al cuerpo y volvemos a la acción en este mundo. entonces en ambos casos recordar que Dios es uno solo amarlo y buscarlo. La palabra amor en hebreo tiene dos formas de pronunciarse Ahok y Hazok Ahok es el amor por encima de todos los otros afectos quienes son los otros afectos esposas y esposos padres y madres hijos perro casa trabajo profesión Dios por encima de esos amores todos esos son amores y es correcto que sean amores pero el amor de Dios tiene que ser superior a ellos si fuera Hazok es y lo desearías más que todas las cosas y eso sería dejar de amar todo para amar solamente a Dios eso es la vida de la Zeta y la Torah no nos pide ascetismo lo que nos pide es ubicar a Dios por encima de todo y funcionar como hombres mujeres en este mundo en el cual vivimos esta misma para allá nos va a decir que el cumplimiento de los mandamientos va a ser nuestro mérito la palabra mérito aparece en la Torah como tzedek como justicia ¿por qué se vuelve nuestra justicia? porque cuando vivimos los mandamientos o al menos intentamos hacerlo son como pequeñas perlitas que se van juntando en nuestro corazón y entonces cuando Dios mira toda la obra que hemos hecho en este mundo también recuerda el esfuerzo que hicimos porque si no ninguno podría estar con él y ninguno podría cumplir plenamente la misión que cada uno tiene en este mundo en un diálogo magistral que acabamos de leer un sofer un escriba le pregunta a Inesúa ¿cuál es el principal mandamiento? esto significa no cuál es el más importante sino cuál es la esencia del mandamiento ¿para qué tantos y tantos mandamientos tanto a los escritos como a los orales ¿cómo los puedo resumir? como todos saben que Inesúa contesta con Shema Israel y después agrega y amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces el escriba le dice tienes razón maestro este tipo de amor a Dios y al prójimo es más importante que todos los sacrificios los holocaustos a lo cual Yeshúa termina contestando no estás lejos del reino de los cielos no estás lejos es el negativo que en el hebreo significa el positivo que le dijo al escriba estás cerca del reino de los cielos por ende el reino de los cielos no tiene que ver con Cristo tiene que ver con vivir la Torah lo que sí tiene que ver con Yeshúa es cómo vivir la Torah ahora bien ¿por qué poner en un plano el primer y segundo mandamiento como resumen de esta manera amar a Dios y amar al prójimo fíjense el amor a Dios es vertical amar a Dios el amor al prójimo es horizontal se cruzan ¿dónde se cruzan? en la intención correcta porque puedo estar amando a Dios pero ser egoísta entonces Dios se vuelve un supermercado o peor amamos tanto a Dios que nos ponemos en el lugar de Él esa es la trampa del orgullo el amor al prójimo ¿cómo es el amor al prójimo? ¿le doy lo que el otro quiere? no ¿hago lo que el otro quiera que hago para contentarlo? no y menos aún ¿amo para que me dé? ¿o amo porque me da? no ¿cómo se ama al prójimo? sintiéndolo poniéndose en el lugar del otro considerando que el otro es un ser que tiene sentimientos que tiene pensamientos que tiene derechos si esto se pondría en práctica no habrían robos y asesinatos que es lo que no permite amar al prójimo el excesivo amor a sí mismo hay muchos seres en este planeta que en el nombre de Dios dañan lamentablemente hablar de Dios es fácil vivir a Dios es muy difícil el precio que se paga en este mundo por vivir a Dios es que intenten una y otra vez usarte y aprovecharte y aprovecharse de los buenos sentimientos pero eso está permitido por la divinidad ¿por qué? porque es la manera que tenemos de reconocer lo bueno de lo malo y es la manera de saber cómo poner límites no al otro sino a sí mismo quien no se pone límites a sí mismo no puede poner límites al otro y como la Torah es toda una cuestión de límites harás y no harás volvemos al punto de partida vivir la Torah con todo el corazón con los impulsos y con los medios económicos que tengamos es un ejercicio constante desde que nacemos hasta que morimos y en las distintas etapas de la vida vamos aprendiendo distintas cosas el amor verdadero implica constancia implica compromiso e implica tolerancia constancia compromiso y tolerancia no se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios y no se puede amar esperando que nos den el amor que damos el amor es libre pero sí hay que saber respetarse cuando se ama el amor no es control el amor no es dominio sobre el otro el amor es libertad Dios nos ha hecho libres Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros individuos porque nos ha dado una cierta libertad de generar nuestro propio mundo pero todos sabemos porque así lo sentimos que la única fuente que sacia nuestro deseo más interno está en la divinidad por eso tenemos esposas esposos hijos padres suegros perros gatos trabajos sin embargo buscamos algo más hay algo más que nos atrae hay algo más que nos lleva y eso no implica que el otro sea malo sino que es intermedio para el desarrollo pleno de lo que tenemos en nuestro interior y esa es la divinidad nosotros que creemos que Yeshua sea el Mesías lo que decimos es que el que nos guía a esa plenitud es Yeshua pero también decimos que tenemos que cumplir con los mandamientos divinos porque para eso fueron dados hay algunos que ya quedan fuera porque el Mesías vino y hay otros que se mantienen porque tenemos que trabajar nuestros impulsos no somos superiores a nadie pero tampoco somos inferiores a nadie por último hay personas en este mundo que no se preocupan en desarrollar la espiritualidad y cuando mueren ¿qué pasa? porque hay otras personas que toda la vida se preocupan se preocupan de desarrollar su espiritualidad para eso tenemos que recordar siempre la parábola de los labradores que cuando van a trabajar a la viña a las primeras de la mañana Dios les dice te voy a pagar mil pesos y después hay más trabajo para hacer van al mediodía otros labradores y Dios les dice te voy a pagar mil pesos y después van otros a las 7 de la tarde cuando ya cae el sol y queda muy poco tiempo de trabajo y Dios les dice te voy a pagar mil pesos y entonces los de la mañana van y se le quejan después ¿por qué? porque yo voy a ganar mil si trabajé todo el día y este que vino hace 15 minutos va a ganar mil pesos no es justo cada uno tiene su tiempo de maduración cada uno tiene su momento y tiene su circunstancia hay almas que necesitan trabajar toda la vida para ganar mil pesos y hay almas que trabajan toda la vida en la oscuridad para en el último instante de su existencia hacer el click y ser recibidos por la divinidad ¿quiénes somos nosotros para juzgar si eso es justo o es injusto si eso es bueno o si es malo? no tenemos autoridad porque tenemos el conocimiento partido solo podemos aceptar la voluntad divina y mirar nuestro propio camino y ver la misericordia divina que acepta todos sus hijos de todos los pueblos de todas las razas de todos los tiempos si le amamos a él por encima de todos y si amamos a quienes nos rodean Shabbat Shabbat Shalom